No, 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 no hagas el gol para ahora, entra ahí en todo el cruce, y entra fuerte, atacando, entra fuerte al cruce, como si fueras a tirar, vas a tirar, pero no tires, por favor, sigue, entra a un lado, fuerte ahí, hay que ir rápido, y hay que llegar, esas manos, era una sensación de tren, edad, soloお願いします, cuando dos nombres tienen que acceder a los problemas Avván Grupa a con ellos, un lugar donde estaban las estrenas eventos, se 상황 verían a las puertas de la división del presencia, Seguimos, ¿no? Bien, sigue. Bueno, ¿lo entendéis? Podemos embascarar un topiego, ya lo veréis en el canal, con un cruce o con varios cruces. Por ejemplo, puedo hacer cruce con balón o cruce sin balón. Vamos a hacer, ahora, cruce sin balón, cruce con balón y bloqueo. Es decir, paso, vieres, atacas, cruzas y bloqueas en el lado contrario. O al revés, cruce sin balón, cruce con balón y bloqueas en el punto más alejado. Venga, vamos a ir. ¡Vamos! Sin balón, con balón, allí, gana el top contra uno. Muy bien, venga. Un par de veces y cambiamos de ejercicio. ¡Venga, cruce! ¡Venga, cruce! Pbresan con balón y cruce. Ven a ir. Venga, chico. Vamos. cruce, cruce nooo tu pudo de atrás, sigue sigue otro, cha 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 cruce, cruce vale, dejadlo bueno, atender, perdonar que haya metido esta dimensión